el motor o los motores de nuestro barco refrigeran por agua salada el agua del mar por su concentración salina resulta muy agresiva para las estructuras metálicas que están en contacto con ella por eso el sistema de refrigeración de nuestro motor siempre tiene problemas de corrosión de los anodos de zinc son ideales para los motores que trabajan con agua salada tener controlados estos anodos nos ayuda a tener controlado los elementos del motor por los que circula este agua salada la bomba de agua salada a través del impeller impulsa un flujo de agua que va por el sistema de refrigeración y llega a los intercambiadores como el que tenemos en la pantalla dentro de este tubo al mismo tiempo hay unas varillas huecas por las cuales circula el refrigerante en unos casos y el aceite en otros y son refrigerados por ese agua salada estos elementos tienen que venir siempre con una protección de anodos de zinc para que las varillas internas no se deterioren para localizar su posición en los motores bueno hay que seguir la toma de agua salada hasta llegar digamos a donde está el impeller y ahí puede ir situado uno no todos los motores son iguales en nuestro caso nosotros tenemos ahí ya el primero del circuito de refrigeración por agua salada como veis en el vídeo lo desatornillamos justo la tapa del impeller la tenemos encima y lo vamos a soltar para verificar su estado para ver si está muy deteriorado si ya no hay porque se ha deshecho completamente y podemos ver que lo hemos sacado y todavía el el anodo está en no digamos en buen estado pero vamos está entero esto quiere decir que no ha habido una fuerte corrosión porque hacía pues aproximadamente un año que no verificábamos su estado por supuesto el número de anodos y su posición estará en las especificaciones de cada motor no hay que ir a buscarlo a la buena aventura nosotros en este caso el otro anodo que sacamos del otro motor si está muy deteriorado de hecho ya se ha partido la mitad y nos vemos obligados a cambiarlo para garantizar el buen estado del sistema de refrigeración aquí podemos ver cómo hay un anodo de zinc en la salida del intercambiador y hay otro en la entrada de agua salada esas dos tuercas que os hemos señalado las tenéis que abrir y ahí es donde va colocado el supositorio de zinc el anodo de zinc jorge saca el de la salida y vimos en la tuerca que está ahí anodo pero que está está duro no no está muy deteriorado entonces vamos a ver qué ha ocurrido y efectivamente el anodo está colocado dentro del enfriador pero se ha soltado de lo que es la tuerca bueno pues como no lo podemos dejar ahí está duro lo secamos lo dejamos que se va trabajando aquí vemos el enfriador como continúa el sistema de agua salada hasta el siguiente enfriador en este caso el enfriador que estamos viendo ahora es el del agua el del refrigerante ahí tenemos un anodo y el otro en la otra en el otro extremo que no no alcanza la cámara a verlo pero ahí podéis ver todo el todo el circuito por donde circula el agua salada vale donde están las mangueras azules hasta el último anodo en el caso de estos motores hay cinco anodos por cada motor ya cada motor es diferente aquí podemos ver la perspectiva del motor donde tenemos las mangueras de agua azul que es donde va todo el circuito ahí tenemos el enfriador del aceite con sus dos anodos continúa el agua salada el circuito para llegar al otro enfriador que es el grande está por delante del motor ahí vemos uno de los anodos y podemos ver el otro en el otro lado vale pues con los dos anodos de cada uno de los enfriadores y el que tenemos debajo del impeller una vez al año hay que verificarlos y garantizaremos siempre un buen estado de estos elementos y Gracias.